y para arriba esta futura vale, voy con el penúltimo que es el bueno vale, que ojito que cabrona tío hoy no sale que vamos a hacerle aparte normalmente cuando me sale cuando está seca que esas dos raíces a ver, me callo no patinan mucho pero hoy están intratables que buena vale aquí un pequeño descanso hay buena estas curvitas también son traicioneras buena hay que sobre todo tener mucha precisión con la trazada de la rueda trasera sabes porque hay muchos tocones que sobresalen ahí es cuando rebota la rueda trasera y perdemos la tracción clandestina vamos a darle ya calentitos y sin frenarse está resbaladiza está resbaladiza se ha quedado bastante el fango vale pivotamos un poco y espale aquí derrapamos pivotamos un poco derrapamos y derrapamos vale vale buena aquí está resbaladizo buenísima aquí pequeño descansito aquí ojito que ciega no nos la pasemos y para abajo está un poquito más seca esta parte le da más el sol ojito ahora más adelante que me caí de boca con los flat pedals aquí por culpa de esa piedra ahora la he visto esa piedra está en la lista negra próxima vez que pase la voy a quitar la voy a quitar porque molesta que flipas hoy no que toca vídeo vale subida ahí bastante jodida te echa pa' afuera vale vale por aquí arriba frenamos derrapamos derrapamos un poco y pa'lante ojito aquí corta la asistencia nos abrimos nos cerramos ojito esta curva ahí buena aquí ojito también ojito que se empina buena en cuanto apoyamos soltamos freno que la bici que la bici corra ¡Yoohoo!